El astronauta de la NASA, Frank Rubio, participó junto al Comando Sur de los Estados Unidos en una jornada médica en el Cantón del Jauey, en Conchagua, Departamento de la Unión. Qué gran honor estar visitando esta clínica y viendo cómo el gobierno de los Estados Unidos está ayudando directamente a la gente de la Unión. Habiendo crecido acá por seis años, de verdad que es algo que me da un gran placer ver personalmente lo que mis compañeros militares y el MEDCAP que están haciendo acá. Así es que me gustaría estar aquí un poco más para verdaderamente ayudar, pero tal vez en el futuro. La Unidad Médica es un proyecto ejecutado por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones junto al Coronel Rubio para que éste conociera su funcionamiento. Para alguien que es un poco callado, ver cómo el orgullo de la gente es algo que me da mucha felicidad y de verdad que me hace sentir una humildad, porque representar a este pueblo es un gran honor para mí. Mirna Argueta, madre de Frank, también estuvo presente en el recorrido. Ella se mostró feliz por la visita de su hijo a las tierras que lo vieron crecer durante seis años. Tenía días de no verlo, aunque yo fui a despedirlo unos días antes de que él se fuera al espacio, pero de verdad que me siento feliz, contenta. Ayer estuvo conmigo en mi casa, les decía yo a los otros jóvenes periodistas, y la pasamos bien, o sea, se acostó un rato en la hamaca, y les contaba yo a ellos que les hice un fresco de jocote que les encantó, y cuando se puso el jocote en la boca me dijo, mami, todos los sabores de mi niñez volvieron a mi mente. Sé que no los había olvidado del todo, los tenía ahí, pero escondiditos. Y eso me dio mucha alegría. Ayer hicimos un recorrido y pasamos frente a las escuelas y colegios donde él fue, y le digo, ¿te acordás? No se me ha olvidado nada, mami. Lo que pasa es que la unión ha cambiado, pero todo lo tengo en mi memoria. El coronel Rubio estará en El Salvador hasta el próximo 12 de abril. En su agenda tiene programado reunirse con el sector académico y compartir su experiencia sobre la exploración espacial. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.